¡Ay! Tú sí me tocas lo que me gusta. La música del inframundo de la salsa. Vampiro. Ven aquí, no tengas miedo corazón. Quiero sentir tu boca aquí en la mía silenciando mis suspiros. Bésame, no tienes que pensarlo más. Acércate y respira el mismo aire que yo respiro, amor mío. Bésame, decidete a calmar mi ser. Yo sé que tú también estás queriendo sentir mis besos, cariño. Bésame, no trates de evitarlo más. Si tanto lo deseamos, niña, ven, bésame ya. Ven, amor, recuéstate aquí junto a mí. No quieras detener lo inevitable, vamos cayendo al abismo. Bésame, abrésame con tu pasión. Hagamos el momento interminable, solo bésame, cariño. Bésame, decidete a calmar mi ser. Yo sé que tú también estás queriendo sentir mis besos, cariño. Bésame, no trates de evitarlo más. Si tanto lo deseamos, niña, ven, bésame ya. Bésame, decidete a calmar mi ser. No, no tengas miedo, corazón, y tú verás, amor mío, que tengo razón. Bésame, decidete a calmar mi ser. Pero decidete y tú verás cosa buena. Que no, 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 que no te arrepentirás, mujer. Bésame, decidete a calmar mi ser. Voy a acecharte lentamente aquí en mis brazos. Voy a tenerte, yo quiero hacerte el amor. Bésame, decidete a calmar mi ser. Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasará. Que no te deshidre ya. La música del inframundo de la salsa. Vampiro. Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Bésame, decidete a calmar mi ser. Recuéstate, mami, aquí en mi hombro. Y sentirás que yo te quiero, que nunca me olvidarás. Bésame, decidete a calmar mi ser. Dame un besito, cariñito, por aquí. Bua, bua, dame un besito por acá. Oh. Oh. Bésame, decidete a calmar mi ser. Yo sé que tú también estás queriendo sentir mis besos, cariño. Bésame. No trates de evitarlo más. Si tanto lo deseamos, niña, ven, bésame ya. Ay, tú sí me tocas lo que me gusta. Há. Eh. Dois. Lo que me gusta. Ay. Gracias.